Durante este miércoles, gracias a un patrullaje de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad y a la pericia policial, los oficiales sorprendieron a un hombre que portaba un cargamento de droga que resultó decomisada. Esto se dio en el sector de Palmar Norte de Osa, cuando los efectivos de la Fuerza Pública observaron a un sujeto sospechoso. Por tal razón, los oficiales abordaron al hombre y fue en este momento cuando corroboraron que se trataba de un caballero apellido Zumbado, costarricense de 35 años, quien tenía la droga en su poder. Los oficiales de la Fuerza Pública destacados en Palmar indicaron que el sospechoso estaba a un costado de un supermercado en esta zona, donde lo abordaron, detuvieron y realizaron el decomiso. Se trató de dos bolsas plásticas transparentes, con 30 gramos de aparente picadura de marihuana en su interior, además de 123 dosis de aparente crack y 23 dosis de aparente cocaína, todo el producto decomisado. En tanto, la Fuerza Pública detuvo a Zumbado y lo presentó ante el Ministerio Público.